En el colegio hermano Miguel Azale de Tucán, se continúa jugando básquetbol masculino y femenino, avesinándose para el día de mañana jueves en horas de la noche y a los cuartos de final, que son de infarto. No te lo pierdas, padres de familia siendo los actores de este evento deportivo, ya que se han venido jugando por varias fechas. En nuestra entrevista al magíster Marcel Ceballos, nos informa sobre la organización y la finalización del evento deportivo. Y aquí la información en el semanario Cachense. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de intervenir en este caso, como presidente del área de educación física de la unidad educativa, hermano Miguel Azale. Hemos creído conveniente, junto con nuestra señora rectora, el organizar un evento deportivo para los padres, madres de familia. El motivo es lograr una integración de toda la comunidad, no solamente de padres con sus hijos, sino también ahora la triología completa y más la comunidad, que es la que existe a los alrededores. Hemos visto de buen agrado el organizar este evento. Como ustedes pueden ver, ha habido la acogida necesaria, el gusto que han venido trayendo los padres de familia. Se ha manifestado un desestrés total, una oportunidad de demostrar las habilidades que tienen y sobre todo de descargar toda esa energía que durante el día la han tenido con sus trabajos. Asimismo manifestó que la premiación está lista con medallas y trofeos, realizando el evento artístico, dándole el realce más para la buena unificación de padres de familia, alumnos y docentes. Sí, pues la premiación ya está establecida, tenemos las medallas como es normal, tenemos también los trofeos y pues pensamos nosotros hacer en las finales un evento artístico con la presentación de nuestra danza, la presentación de nuestras bastoneras y también estamos pensando en traer un pequeño artista para que nos ayude en la culminación y culminar con éxito sobre todo, ¿no? Y también sabiendo que tenemos ya por venir al otro campeonato que es ya para los estudiantes que será desde la siguiente semana prácticamente empezamos ya el baloncesto con ellos, obviamente será la mañana, pero el dar realce al deporte, hacer notar que el deporte es muy importante en la sociedad es lo que a nosotros nos ha motivado en este evento, en este campeonato. Vida, salud y sobre todo, ahí me gustaría, Magister Pelier, un enfoque que se acerca del día de la amplia de la jornada. Claro, el lema de nuestra institución a lo que se refiere al área de educación física, el deporte es vida y salud. Y claro, ¿cómo no hacerles llegar este saludo gigante a todas nuestras queridas mujeres que son un pilar fundamental en la sociedad? Nosotros, o yo por lo menos como hombre digo, una mujer siempre está al frente de todo. Nosotros podemos trabajar, pero ellas son las que se encargan de ayudarnos a mantener el hogar, a mantener nuestras cosas y por eso, reciban todos ustedes un feliz día de la mujer. La señora madre de familia y jugadora, Natalia Yandún, manifestó que este evento deportivo es para unificar la familia Lasallana, estableciéndose de salud y vida, ya que no es solo ganar, sino participar. Buenas noches, mi nombre es Natalia Yandún, pues nosotros aquí estamos en un evento Lasallano, es un interno de básquet de papacitos donde se ha fomentado la unión, el compañerismo, pues entre todos más que una competencia es un venirnos a desestresar, una unión de padres. ¿Qué más les puedo decir? Que estos eventos han permitido que la familia Lasallana se una más y no solamente es el ganar, sino el participar. Gracias. Que vivan, que vivan, que vivan. Que vivan, que vivan. Que el deporte de salud. Sí, el deporte de salud. Por supuesto, que vivan el día de la mujer. Da bien, que vivan el día de la mujer. ¡Aplausos! 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 Gracias, magistro, por invitarme a cubrir este evento tan valioso que están jugando padres de familia madres de familia y esta es una unidad deporte, vida y salud sobre todo, que viva el día de la mujer que viva que viva muy amables chao chao amigos de la provincia del Carchi como siempre, reportó Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com digital, chao chao reportó Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com digital para Zanga Estéreo 04 Online conquistando el ciberespacio a nivel nacional para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño y Comunicación Nariño de la provincia de la República